Una vez un hombre que nunca en su vida había salido de noche Llegó a una discoteca queriendo ligar Se acercó a una rubia y fue rápidamente rechazado Se acercó a una morena y fue rechazado Todo el mundo lo echaba de lado El hombre vio a otro hombre enchaquetado Bailando con todas y pensó Me voy a acercar a este, tiene pinta de ligón Se acercó y vio como le dijo a una de las chicas que había ahí Rubia, dime un número del 1 al 5 Y le dice ella, el 3 Ganaste, te vienes conmigo esta noche a mi hotel Y el hombre pensó Ah, eso es más fácil de lo que yo creía Se acercó bailando a una mujer y le dijo Guapa, dime un número del 1 al 5 Y le dice ella, el 2 El hombre golpea el puño en la mesa y dice Casi lo logro, por uno nada más Por uno Paco está tirado en la cama con un problema y su esposa le dice ¿Qué te pasa cariño? ¿Acaso no vas a ir a trabajar hoy? No puedo ir mi amor, me duele el testículo izquierdo y no puedo ni caminar Dijo el hombre Ah, pero será porque el doctor me decía que te tocaba estar en reposo Pero veo que no le has hecho caso porque ayer en la cama hicimos hasta el salto de la chiva endiabla Imagínate amor, sé que tengo la bola del lado izquierdo inflamado pero no quería dejar de darte lo tuyo Y tú que nunca dices que no, golosa Bueno, déjame salir que me voy al doctor que necesito ayuda, hoy yo estoy muy mal Un rato más tarde cuando el hombre llega a donde el doctor le dice Doctor, creo que mi testículo izquierdo está peor Déjeme ver para valorar el asunto El doctor se queda viendo y asombrado le dice Caramba, está súper inflamado Lo voy a enviar con un colega para que lo vea de emergencia Tome esta tarjeta y vaya inmediatamente El doctor equivocadamente le dio la tarjeta de su abogado en lugar de la del urólogo Cuando el hombre llega al lugar lo hacen pasar inmediatamente y el abogado le dice ¿En qué le puedo ayudar? Paco, sin saber que en realidad está en la oficina de un abogado, se baja los pantalones y dice Mire como tengo el izquierdo El abogado de inmediato sabe que hay un error y tratando de explicarle le dice Señor, me va a perdonar, pero no le puedo ayudar Mi especialidad es el derecho Paco, muy molesto, dice Ah caray, y es que ahora hay especialistas para cada una de las bolas Un hombre llamó a un viejo amigo por teléfono Antonio, ¿cómo estás? ¿qué es lo que? Mucho tiempo sin hablar contigo, tú te casaste y nunca me llamaste ni me dijiste cómo estás El amigo, entre susurros, le respondió No me puedo quejar ¿Cómo, cómo? ¿que no te escucho? Que no me puedo quejar Ah, pero entonces estás muy bien, ¿verdad? No, no, que no me puedo quejar porque tengo a mi mujer aquí al lado Una chica adolescente va a conversar con su mamá Y le dice que desde hace un par de meses no tiene el periodo preocupadísima La mamá va rápidamente a la farmacia y compra un kit de embarazo Y el resultado es que efectivamente la adolescente sí está embarazada Gritos, lamentos, lágrimas, así es como se siente la madre, bien enojada e impotente De repente dice, ¿quién ha sido el cerdo? El puerco que te embarazó, se las verá conmigo, tu padre ya verás Tráelo, quiero conocerlo, la chica llama al chico y en media hora después se detiene ante la casa un carro de lujo Del que sale un tipo guapo y elegante, parece ser millonario Entran a la casa y toma asiento ante el padre, la madre y la hija Dice, buenos días, su hija me ha informado del problema sobre el embarazo Sin embargo, yo no puedo casarme con ella porque tengo una esposa Y aunque le fui infiel, ella me perdonó, pero me haré cargo de la criatura Si nace una niña le puedo dar tres tiendas, dos apartamentos, una villa en el mar Si nace niño le daré un par de fábricas o una fábrica de aviones y además Y si son gemelos una fábrica de barcos Pero si se perdiera entonces, en este punto el padre que había permanecido callado todo el tiempo Se levanta, lo interrumpe y le dice, pues te la tiras otra vez y la embarazas Una enfermera pide a un paciente que se quite la ropa y se ponga una bata Antes de ser examinado por el médico Delante de usted, preguntó tímidamente Ah, la enfermera le dijo, no se preocupe, ya he visto muchos cuerpos desnudos El paciente respondió, no uno como el mío Te morirías de risa con mi cuerpo desnudo Por supuesto que no me reiré, dijo la enfermera al paciente Soy una profesional En más de 20 años nunca me he reído de un paciente De acuerdo entonces, dijo el paciente desnudándose lentamente Primero, se desabrochó la camisa, se quitó los pantalones Y con un suspiro se bajó la ropa interior Frente a la enfermera se encontraba un enorme cuerpo masculino desnudo Con el órgano masculino más pequeño que la enfermera había visto en su vida Era casi idéntico a una pila triple A en longitud y anchura Incapaz de controlarse, la enfermera trató de detener una risa Pero simplemente le salió Cuando se dio cuenta de que se estaba riendo Se sintió muy mal por reírse de las partes íntimas del paciente Y se recompuso como pudo Lo siento mucho, dijo la enfermera No sé qué me pasó Por mi honor de enfermera Prometo que no volverá a ocurrir Ahora dígame, ¿cuál parece ser el problema? El paciente respondió Es que usted no lo ve, que está hinchado mi pepino En una ciudad muy lejana Un hombre llamado Willy tenía un extraño tic nervioso que no lo dejaba en paz Y hablando con un compadre, intentaba buscar una solución Alfredo, ayúdame Tú sabes que no puedo vivir tranquilo con esto Me la paso amargado, enojado, agobiado No salgo de mi casa Bueno, tranquilo compadre Tú sabes que recientemente, cerca de mi casa Abrieron una clínica que se encarga de curar casos de problemas de voz Yo creo que ahí podrían ayudarte Sí, por favor Yo mañana voy a estar a las 8 de la mañana Ya, muchas gracias Bueno, nos vemos Al día siguiente, Willy va a la clínica Y la enfermera lo recibe diciendo Buenas en que lo ayudo Ay señora, es que yo tengo este problema No puedo vivir tranquilo, me la paso Amargado, enojado Necesito una solución Pase adelante Y cuando llegue su turno Yo le digo Y yo le aviso Para que pase Muchas gracias De nada Y pasado un buen rato Es turno de Willy De pasar al consultorio Y la enfermera lo llama Señor Willy Pase Gracias De nada Cuando Willy entra a la sala del doctor Este lo recibe muy alegre Mucho gusto Saludos Ayúdeme con este problema que tengo doctor Porque no puedo Vivir tranquilo con esto Me la paso Amargado Enojado Agobiado No salgo De mi casa Claro que sí, claro que sí Usted se va a tomar esta pastilla Dos veces al día Y dentro de un mes Usted va a venir para que nosotros Veamos como usted le Y Willy contento Se va de allí Y se despiden entre ellos Gracias Doctor De nada Amigo Que les vaya Bien A usted También Nos vemos Y de camino a casa Willy se consiguió de nuevo Con su compadre Y este le preguntó ¿Qué tal Willy? ¿Cómo te fue? ¿Ahora cómo te sientes? Mucho mejor ¿Ahora cómo te sientes? 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 Gracias.